El Colegio Diego Hernández de Gallegos se viste de fiesta este 17 de noviembre con el fin de celebrar su aniversario número 70, así lo dio a conocer el coordinador del colegio. Estamos en la celebración de los 70 años de nuestra institución, el 18 de noviembre cumplimos exactamente los 70 años, el 17 les estamos invitando para la realización de unos eventos culturales, artísticos y académicos en nuestra institución. Con diversas actividades culturales, stand y demás, se le dará inicio a esta celebración a partir de las 9 de la mañana en dicha institución. Son 70 años, 70 años de forjar barranqueños y de apoyar a esta sociedad en su mejoramiento. Siendo una de las primeras instituciones de Barranca Bermeja es importante resaltar eso a nivel de la ciudad y pues que más que esos 70 años. El coordinador le hace la invitación a la comunidad en general para que disfruten de esta fiesta la cual estará llena de mucha alegría.